La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen atribuyó este martes la ruptura de los lazos diplomáticos con Panamá a la presión de China y advirtió a Pekín de que no cederá ante las presiones e intimidaciones. Tsai recalcó en rueda de prensa que Pekín nunca podrá negar la existencia de Taiwán ni su valor para la sociedad internacional, menos aún su soberanía. La presidenta aseguró que China, con su presión e intimidación, no solo daña los derechos de la subsistencia de los taiwaneses, sino que aumenta las distancias entre ambas partes y no favorece la paz y estabilidad en la región. La tregua diplomática entre Pekín y Taipei se vio afectada en 2016 tras la llegada de Tsai Ing-wen, del independentista partido demócrata progresista, quien se niega a aceptar el llamado consenso de 1992, por el que ambas partes reconocieron que solo hay una China, aunque difieren en cuál es la verdadera. Taiwán, tras perder las relaciones con Panamá, mantiene lazos con tan solo 20 aliados diplomáticos en el mundo, 11 de ellos ubicados en Latinoamérica y el Caribe, que sigue siendo el bastión diplomático de la isla.